La Pachanga Usualmente las Pachangas son más alegres, pero aquí la sorpresa es que este caballero, Eduardo Davison, cuando creó este estilo de la Pachanga, ese término viene de España, y como muchos productores fonográficos, a última hora incluyen un numerito que faltaba, entonces, oiga, ¿qué hace falta de un numerito? Pongámosle este, y el tipo, ¿qué nombre le ponemos? Como aquí en Colombia, que bautizan y que música de planchar, que música popular, alguien se le ocurrió allá al hijo de Mieto Bernal, no, esto, llamémosle música para planchar, porque que la muchacha del servicio plancha como escuchando a Leo Davison, eso es una cosa de la piba, ¿sí lo digo? Entonces, en la industria discográfica muchas veces masificó los nombres de los géneros, entonces le acuñaron el término, no, mandémosle esto a Pachanga, y resulta que la Pachanga original era un mereño, un mereño, señores, qué Pachanga, después, con el tiempo, porque esto fue finales de los 50, al principio de los 60, recuerden que la revolución fue en el 59, este caballero emigró a Nueva York, y pues allá estaba el auge de las charangas y esas cosas, entonces, se transformó la Pachanga, entonces, la Pachanga fue algo así como un cha-cha-cha, pero más acelerado, por eso le dije, ¿quieren el timbal? El timbal no va haciendo mambo, sino acá, ¿no? Aquí, y el huino va con huino, ¿sí? Vamos a tocar una Pachanga. En la Pachanga, la Conga, usualmente, tiene varias, tiene variaciones, la Pachanga va haciendo como si fuera la marcha, ¿no? Pero, a veces, en algunos casos, hace esta variación, que fue lo que Tito Rodríguez, y en los años 50, hubo la confusión, que le llamaron esto, y que, dice que, ritmo charanga, la charanga es un formato. Yo no puedo decir, vamos a tocar el ritmo mariachi, vamos a tocar el ritmo sinfónica, ¿me entienden? Una cosa es el formato instrumental, y otra cosa es el género musical, solamente porque hacían este golpe. Esto dice que le llamaron charanga. Por eso fue cuando Yoko y Hano saca ese número, hay una discusión en el barrio, una charanga es, la orquesta que está de moda, una Pachanga es el barrio que se baila, ¿no? ¿Listo? Entonces, en el timbal, usualmente va, ah, bueno, la Conga, a veces, hace caballo, se hace un golpe. Ah, que es cierto. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 esto fue por los años 60 tomaron este estilo y lo transformaron pero siguieron con lo que llamaron la línea dura o sea, esto es música para otro público no para el romántico más o menos un golpe de Mozambique es así primero aquí se rompe el esquema de la marcha algo así como si fueran tres negra y en Nueva York por ejemplo, escuchen Mozambique de Ricardo Rey rompe todo lo que es el mambo y todo eso es otro estilo y el campaneo y el hierro y todo eso ya viene del lado de lo que es y y y y y es otro estilo diferente esta música fue de los años 70 y palmier y eso lo tomaron para para hacer música para bailador más de barriada no para música romántica ese fue Monsa Miquel, no duró mucho hoy en día casi que no tiene mucha vigencia esto de Monsa Miquel, muy rara la orquesta que toman este estilo y le incluyen en su repertorio muy rara, ¿sí? de razones que a esta música se le llama afrolatina porque los gringos nos dicen latino del río para abajo hasta Patagonia, ¿sí? pero anteriormente a esta música se le llamaba música tropical y hoy en día si ustedes me dicen música tropical ¿con qué la asocian? pues con la raspa, el chucuchucu y el pastor López y todas estas cosas pero anteriormente a eso se le llamaba música tropical fíjense que este es un estilo ya más boricua pero va a ser parte de la africanía en el nuevo mundo un concepto que llamamos hoy en día salsa se ha revaluado porque la salsa hoy en día se nutre de elementos de muchas músicas tradicionales y populares de latinoamérica y del mundo ustedes ven obras, canciones de salsa que tienen elementos de de bozanova, yo qué sé, samba incluso de la cumbia el grupo Nietzsche grabó en esta chano a ranchar y muchas músicas de la salsa y Mongo Santa María hizo cumbia típica entonces eso se ha revaluado que anteriormente el concepto de que llamamos salsa ahora era sólo la música típica afro cubana eso se revaluó aquí hay elementos de la tradición musical boricua o sea puertorriqueña y de las lindas del gran caribe y menores y mayores veamos otro estilo plena tú al cuarto tiempo como si fuera el chiquillo ahora hay un patrón que va una conga y hay uno que va repitando siempre y y no y i i i ah mi i 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 Pero esa es una transferencia, ahora hay bombas que también se tocaban con panderos, los tradicionales, como es el caso de la plena que vamos a escuchar. Ahora hay bombas, hay plenas, tradicionales y en formato de orquesta bailable de salón, son cosas diferentes. Pasamos a otro estilo, oriza, esta palabra es los orixas. Ahora lo van a encontrar en muchos números, de las llamadas salsa clásica o salsa dura, no es para salsa romántica. Bueno, esto de Latin Jazz es largo, démosle, para ir ya en la cueva, en este método de música latina con música norteamericana. Esto fue una época de los 60 que también había crisis de la industria de los músicos también. Miren, aunque ustedes no crean la sonora más tan cera, todo el mundo casi grabó un jugalú, pero lo más conocido fue P. Rodríguez, King Nando, bueno, Richie Ray, el gran cómic. Dale, dale. Muy bien, acá abajo, por el famoso. Muy bien, acá abajo, por el famoso. Mucha gente criticó eso, era como el reggaetón de amor.